Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Car, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. En ventas la gente no es buena, nunca ha sido buena. En la historia de la humanidad, en la historia de las transacciones, nunca ha habido gente buena. No existe eso, ¿ok? Todos los que estamos involucrados en el mundo de las ventas, venimos premonidos de una dosis de maldad, ¿ok? En ventas no existe gente buena. Siempre de una u otra manera te estás tratando de comer al cliente, ¿ok? De una u otra manera. Esa sonrisita, ese apretón de manos cordial, nada de eso existe, loco. Siempre te vas a tratar de comer al cliente. Es decir, existen algunos vendedores que son más amables y cosas por el estilo. Y está bien, está bien. Porque hay que serlo, ¿ok? Pero en ventas generalmente no somos gente buena, ¿ok? Y como no somos gente buena, siempre andamos ahí involucrados en vericuetos, ¿ok? En reyertas, en peleas, con vendedores, con gerentes de ventas, con directores comerciales, con el dueño de la compañía. Porque no somos gente buena precisamente, ¿ok? No lo somos. Nunca lo hemos sido ni lo vamos a ser. Punto. El tema es que empezamos a arrastrar rencores, ¿ok? Resentimientos, iras, ¿no? Y nos volvemos un poco vengativos, ¿no? Porque así son las ventas. Siempre está esa pugna, ¿no? Por quién puede más, esa competitividad que tenemos todos los que nos dedicamos a las ventas. No importa que seas vendedor, gerente de ventas, gerente comercial, director comercial. Siempre tenemos esta púlga de ser vingativos, ¿no? De querer cobrarnos la revancha, ¿no? Del 10 por 1, de golpear 10 veces más fuerte, ¿no? Pero en ventas, ese tema tiene que quedar al olvido. Hay que dejarlo atrás, atrás. No podemos seguir buscando esa reivindicación con determinado grupo de ventas, con determinado vendedor, con determinado gerente comercial. Ya está, ya pasó, lo que pasó, pasó. Déjalo pasar, loco. Loca. Déjalo pasar, ya está, ya pasó, ya pasó. Vuelta de página, como siempre dice mi viejo. Una vuelta de página, Miguelito me dice. Hay que darle la vuelta a la página. Lo que pasó, pasó, loco. Ya pasó. Ventas. Ventas es diferente a cualquier otra profesión, a cualquier otro oficio. Somos gente muy competitiva, muy jodida, ¿ok? Y no somos buenos, como mucha gente piensa. Yo tengo un buen vendedor, dicen por ahí. Ese no es buen vendedor. Ese es el que te está sacando el jugo. Ese es tu buen vendedor. Porque así somos los vendedores. ¿Ok? Le sacamos provecho a la cuenta bancaria de terceras personas. Y de eso vivimos. De eso le damos de comer a nuestras familias. ¿Ok? Hay que tenerlo bien claro. Lo que pasó, pasó, loco. Ya está, ya está. ¿Y por qué te lo digo? Porque no conozco un solo vendedor que no guarde resentimientos contra terceras personas en toda su carrera profesional. A este hijo de pez, el día que me lo vuelve a encontrar en determinada compañía. Le rrrr, ¿ok? Y vivimos de eso, loco. Porque así somos. No vamos a cambiar. Somos sucios, ¿ok? Sin problemas, sí. La historia de la humanidad nos relata de esa manera. Así se cuenta la historia de los vendedores. No somos gente limpia. Y arrastramos todos estos resentimientos. Lo que pasó, pasó. Hay que dejarlo atrás. Ya está. Finalmente. Finalmente. A todo el mundo le llega lo suyo. Y como dice mi viejo, todo se paga en esta tierra, Miguelito. Todo se paga acá. De modo que, si estás buscando reivindicarte con un vendedor, con un gerente de ventas, con un director comercial, a todo el mundo le llega lo suyo, macho. Y hay que pagarla. Hay que pagarla, loco. Todo el mundo la paga. No busques tú arrojar ese piedrazo. Le va a caer, le va a caer, le va a caer solo. Porque todo llega, todo llega en esta vida. Todo llega, loco. Todo llega, todo llega. Yo lo he visto con mis propios ojos. Lo he vivido. Y me cago de la risa de ver gente que a mí me ha hecho daño. Mucho daño. Verlos completamente derrotados. Y se disfruta mucho, ojo, eh. Ustedes han escuchado a mis videos de la venganza. De cómo derrotar al enemigo. Así que en mí no es nada nuevo. A mí ya me conocen, mi gente. Se disfruta mucho. Pero todo llega solo. ¿Ok? No busques esa... Esa venganza. No te atribules el cerebro. Buscando emparejar la situación. Porque finalmente todo llega. Todo llega en su debido momento. En su debido momento. Yo soy Miguel. Para Miguel Scars. Siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Ya regreso. Chau, chau. Adiós. Gracias por acompañarme. Chau, chau. Adiós. Chau, chau. Gracias. Chau.